En Puerto Lumbreras se pueden ver las obras del artista murciano José María Párraga. Será hasta el próximo 26 de julio en el Centro Cultural Casa de los Duendes. La exposición incluye un total de 40 obras de Párraga, en su mayoría de su primera época, y varias de los años 60, donde se observa ya la tendencia del gigantismo en sus dibujos figurativos. Párraga es uno de los artistas más polifacéticos y fecundos de la historia del arte en la región de Murcia, destacado por su sensibilidad y originalidad a la hora de enfrentarse a la creación artística. Párraga tiene muchos seguidores, hay incluso obra en colecciones privadas de lumbrerense, y yo creo que va a ser una exposición que se va a disfrutar, que se va a visitar, y sobre todo, pues yo creo que de un contenido muy interesante. La Casa de los Duendes está haciendo un esfuerzo en la programación para que permanentemente haya una actividad cultural en estas salas, y gracias, repito, al apoyo del Gobierno regional eso se puede conseguir. Hoy Párraga se nos acerca una etapa de dibujos y muy singular de su trayectoria, y yo creo que es muy interesante para quienes disfrutan de esta expresión artística.